Buenos amigos, hemos llegado hasta la playa de Santa Catalina en la provincia de Veragua y estamos disfrutando del surf, buen momento para el surf. Ahí está la muñeca que pasea con ganas de meterse al agua. ¡Suscríbete al canal! Yo también los invito a que me voy a surfear en este momento en Gabo.